Mi nombre es José, soy de El Salvador, tengo 31 años. Mi nombre es María, soy salvadoreña también, él es mi marido. ¿Por qué os visteis obligados a huir de vuestro país? Muchas personas migran por mejorar su vida. En nuestra casa en particular fue por conservar nuestras vidas, mi familia, ya que mi país está pasando por una situación muy complicada con el tema de las maras, una mafia que se ha apoderado del país y tuvimos la necesidad de huir porque nos dieron un ultimátum de una semana de pagar algo que no podíamos pagar o en ese caso en particular que primero atentarían contra la vida de mi hija de 6 años y luego con mi esposa mientras yo no estaba en casa y luego seguiría yo. Y tuvimos que tomar una decisión de un día para otro. Algo que no queríamos, al final los dos trabajábamos, teníamos una vida normal, no teníamos necesidad de emigrar por buscar algo mejor porque estábamos bien. O pagas para que nadie te haga nada o atendente a las consecuencias. Y cuidado con ir a la policía. Pues eso, me llegó a dar un ultimátum, o sea, era dejar nuestra vida o perderla. No fue fácil, fue difícil porque dejar todo lo que nos había costado tanto trabajo fue difícil, fue difícil y duele dejar familia, dejar amigos, dejar todo lo que costó tanto tiempo tener, pues, pero creo que lo material al final se puede volver a hacer, la vida. Una vez aquí, ¿cómo ha resultado este nuevo comienzo? ¿Cómo ha sido empezar de cero? Fuimos a las autoridades del país, el cual solo tomaron una declaración y me dijeron que era lo único que podían hacer. Venimos, o sea, que España, pues, sin expectativa, con la expectativa de sobrevivir un día, un día más y un día más y un día más todos los días. ¿Qué ha supuesto CEAR para vosotros? Realmente ha sido un gran apoyo, el mejor apoyo que hemos tenido. O sea, nos han brindado el apoyo legal, el apoyo psicológico, o sea, le dan el apoyo incondicional, se puede decir, porque al final ellos pasan a ser parte de familia, aunque no lo sea así. Así que estamos sacando, no sé, creo que cursos se le llama, o formaciones, que nos está yendo súper bien. Soy uno de los mejores de la clase. Y la esperanza es, pues, al finalizar nuestro curso de formación, poder acceder a un empleo, porque yo hasta ahora, bueno, los dos hasta ahora, sentimos hasta cierto punto extraño. Quiero trabajar. Queremos trabajar. Queremos trabajar. Que nos reconocieran en el asilo, creo que fuera lo más importante y seríamos felices y agradecidos, porque sería una oportunidad de estar tranquilos, de saber que no vamos a regresar a nuestro país y no tener aquel miedo, pues, de que me van a deportar. ¿Un sueño a futuro? Para mí, un sueño, no sé, quizás, poder tener una casa así, no estar de lugar en lugar. Saber que la niña va a tener su habitación siempre, no va a tener que estar ella haciendo maletas, o sea, va a tener sus amistades en el mismo lugar. No sé, siempre, siempre lo soñé allá en El Salvador. Y yo digo, si allá no se me dio la oportunidad, pues, esperemos que aquí se pueda. O sea, al final es, como decimos, una segunda oportunidad. No hay que desaprovecharla. Y siempre y cuando los dos tengamos vida, salud y un trabajo, esperamos lograrlo. Gracias. 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 Gracias.